¡Vámonos a la pista, sí señor! Ya escucharon el ritmo, ya escucharon el sabor Vámonos a bailar, el tema que se llama nos dice ¡Venga mi gente bonita bailadora, que se llene la pista! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar, el tema que se llama nos dice ¡Vamos a bailar, el tema que se llama nos dice ¡Vamos a bailar, el tema que se llama nos dice ¡Vamos a bailar, el tema que se llama nos dice ¡Adiós Unidos! ¡Más un pelo! ¡Más un pelo! ¡Más un día! ¡Sanche! ¡Sanche! ¡Más un pelo! 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 ... ¡Gracias!